Subo el volumen, me siento libre Abro la puerta, corro a ti y corro Hey no, me da vuelta Vea apenas saliendo Primero nos tocó, venos por el Seeker Y ya por culpa del zurdo, vea No, algo quiere que nos vamos por allá o qué Lo he iniciado No, 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 no No, 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 no ¿Cómo han ustedes ahí? ¿Melo o qué? A de sol A de sol ¡Hey! ¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien Les cuento que yo estoy muy bien, gracias a papá Dios Estamos por acá en un nuevo videito para el canal Y en el video del día de hoy vamos para Trocha Y pille pues que como vamos para Trocha Le cambiamos la llanta a la cicla Pero entonces yo solamente le cambié la de adelante Como se ve La estamos cambiando y por acá están nosotros también Todos están cambiando llantas Para tirar Trocha a fuego como es ¡Vamos a montarles bien chumas! Que todo el video subir A mí a Sábanse ¡Que te vas a tragar todo! Therellos ¿Ya? ¿Ay a mi papá? ¿Qué pelo? salut ¿Y nada? ¿Cómo quedó? Ey pille pues acá ya quedó lista la llanta a mí adelante con tachecito para la trocha hay mi gente bueno antes de ir por allá obviamente tenemos que desayunar porque nos da el baviado por allá y maluco es nada vamos a hacer como somos muchos vamos a hacer los huevos de acá en esta olla bien pues ya tenemos los huevos acá listos vea pues como quedó en total hay 18 huevos acá es nada más lo que nosotros nos la estamos dando de hecho porque la verdad siempre nos han hecho la comida subo el volumen me siento libre a la puerta y mi chef como van a la vuelta bonjour messie ay ñero ay ñero mira que haces huevos grandes cantidades de sal ay ñero ay ña ña ya tenemos la melona lisa estamos sirviendo por acá el chocolate que delicia eso así en este frío y el ese que rasfando la hoja ña 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 por acá ya tenemos la comida lisa como me quedo como me quedo no me quedo yo lo preparé no pa fui yo no fui yo fui yo ahhh ahora si esta bueno o no si esta bueno o no si si esta bueno ay ama ya vamos saliendo listo o que? obvio melo preparado preparado ñero vamos a volar papi melo activos obvio vamos a ver acá ay ama malo muchachos sale trocha para que la que nos la forramos y cuando nos la forramos ay ama si si algo así para aceite voy a pizza ¡Gracias! 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 ¡Amalia! ¡Voy saliéndole! ¡Hey! Bueno familia ya llegamos no fue re... no mentiras pide que el sticker se le pegó la llanta vean al lado de acá y la llanta pegada como pueden ver apenas íbamos saliendo y se le pegó la llanta entonces nos tocó volvernos para acá para el taller pero entonces nada, él se la organizan ahí de una y volvemos a salir vamos a descontar la energía ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No lo haga! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yesike! ¡Gracias! ¡Hey! No me da vuelta vean apenas saliendo primero nos tocó volvernos por el sticker y ya por culpa del zurdo vean algo quiere que nos vamos por allá ¡No! 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 me veo como raro con este casco que yo que nunca uso casco no entiendes nada, es como que más seguridad y pues también solamente es como por hoy oye Miguel que se dice todo bien? oye hermano esta trocha que por ahí cuánto dura? esta trocha digamos subiendo por ahí unos 15-20 minuticos 20? si por mucho y bajando no, usted la baja breve, usted la baja rápido en menos de 2 minutos ay si familia hay que escuchar, la trocha de subida son más o menos 20 minutos y que baja también nos demoramos pues más o menos bastantico ya nos vamos adentrando como en una selva, vea eso es verde por todos lados solo pura naturaleza, aire puro mi madre delicia ey ya saben pues mientras que van viendo el vídeo vayan comentando ahí ey vean pues la calle normal sigue por allá ya por acá adentro perro pero ya no es para adentro de la trocha ay amalia ey bueno familia por el momento le doy el visto bueno a la pista la pista se ve buena si se ve que tiene pues sus morritos sus como les digo mmm jejeje ey vean pues familia si se ven bastanticos obstáculos la pista se ve que está buena vamos a seguir de ahí para arriba ey familia pille pues que acá llegamos a un aparte donde hay varios obstáculos son como varias escaleritas y algunos van a tirar entonces se los voy a mostrar ve boñero ay mamá re duro ña ñay ay mamá ey familia ahora si voy yo vamos a ver como nos va vamos a poner el casco por si las moscas no nunca sabe como ve la pista mel mel pero hueco ah grabe ah mi no sabe hay dinero hay ama a mi que es el tiramelo ¿Cómo se siente? Remelo, re loco, no está allá Se dice Miguel Se tiró re duro ¿Qué tal está la pista? Está re mela, ¿cómo la sintió? ¡Ey, ok, ahí vienen! ¡Ale, Amalia! ¡Controlado, controlado, controlado! ¡Ven a ver, ahí está el perro! ¡Viene el sticker, viene el sticker! ¡Ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver, por acá, por acá, por acá! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Uy, familia, ¿saben qué? Yo me acuerdo que cuando yo era niño jugaba mucho una película que es de Play 2 que se llamaba Don Gil y uno se pone a tirarse todos estos morros y eso que esto no es nada porque allá arriba creo que hay unos más grandes uno se monta en la mera película porque eso, uy, se siente bastante la adrenalina ¡Ay, ay, ay! Seguimos subiéndole Este pedazo así que se llama el road garden ¿El road qué? ¿El road garden? Sí Ah, el sticker lleva miedo ¿Qué dice usted, Moster? Yo lo veo... ¿Cómo aner... ...más a nivel intermedio? ¿Cómo anerbiado o qué? ¡Ah! ¿Cómo anerbiado? Medio duro, medio suave ¿Van cansados? ¿Chilindrina, cómo va? Uy, remoleo ¿Cómo van ustedes ahí? No, parcha ¿Melos o qué? Me acaba de rejar, corre Eso es todo ¡Ah, no me iba a empujar ahorita! Pero vamos de re melos Ya no es un falso Ey, bueno, ¿acaso yo lo empuje? ¿Acaso yo lo empuje para allá? Ya casi te arriesgo Ey, bueno, familia Y por fin llegamos acá Ya estamos en la cima ¡Ah! Una chilindrina alegando Buena todo ahora, Ñero Mentiras, mi gente Ya llegamos por fin Como una hora subiendo ¡Ay! Me atacó una mariposa, Ñero Se dice, hermano ¿Cómo ve la trocha? Enseguida que bajemos, ¿qué? Bacana, muy técnica Eso es todo Es Iker, ¿cómo se siente? Uff, primate ¡Ja, ja! Ni me pregunte ¿Cómo la ve? No, es chamba de pista, la verdad ¿Y que descansa o qué? ¡Oh, vea! Como yo ya sabe, güey Reactivo, mi gente Ya saben, mi invitación para este tipo de deporte Tranquilo ¿Cómo la ve mi papá? Me siento vivo Eso es todo A fuego Se dice, pues, ¿cómo va? Uy, no, mamá Esa zona es muy dura, güey Eso es todo, mi papá Ey, el parcero también está grabando un video De la trochita ahí Para la página de Facebook Salgo el Jaime Es para que me busquen ahí La mejor energía Eso es todo Para que vaya ni se vea en el video De él O sea, ¿cómo es? Ah, vale Güey, ¿qué se dice? Sí, monstruo Ellos nos pasaron ni todo Es que hay unos aparatos que ellos suben Nos dejaron botados No, 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 no Vean eso, vaya mal ¿Cuánto se demoraron subiendo? Como 15 minutos Sí, ¿no están cansados? No, nosotros sí No, subieron fue, pero una Mola, mi papá Melo, melo, vamos a bajar duro Pues, ¿qué se dice, pa? Melo, ¿qué? Loco Sí, ok, pero entonces Como ustedes saben Que yo grabo con el celular No les puedo grabar Tanto la bajada Pero entonces, nada Nosotros no la vamos a disfrutar Al 100 A juego, a juego No puedes ser más al 100 ¿Y todo eso a biela? ¿Cómo? Ay, bueno ¿Y cuál es esa? ¿Y cuál es esa? ¡Ay! Amar el zurdo como es que la hace ¡Uy familia! Vamos pero re duro ¡Ey! Bueno familia vamos pues a ver estos parceros como es que bajan Vamos pues a ver ¡Ay! 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 ¡Uy! Donde quede ahí en ese hueco le cuento como queda ¡Ey! Ya saben pues déjenle un like a este video y vayan comentando su reacción ¡Mira! ¡Ay! ¡Adiós! Se tiraron fue re duro ¿Ja? ¿Cómo la ven ustedes? ¡Ay! ¡Ay hermano! ¿Qué le pasó? ¿Qué está haciendo ahí acostado? ¡Ese video está en el típico bebe! ¡Ese video está en el típico bebe! ¡Ese video está en el típico bebe! ¡Ah! ¡Tú ven el típico bebe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy pero ese ahí casi me ha sacado! ¡Ero pH! ¡Ay mano! Hey familia van pues Toda esta parte de acá Desde la parte de por allá Ah no yo creo que es de allá Hasta todo este lado de acá Creo que es un colegio imagínense Ahí están los niños en descanso y todo Creo que es uno de los colegios más pirañas de acá de Bogotá Chimba la educación o qué Pero mira abuelta Un colegio tan grande Me perdí ahí Hey familia van fue lo que me acabaron de prestar Ah que belleza Con esta van a poder grabar una tirada en la cicla Ya me asurto los parceros Y me voy a tirar de últimas Para ver a cuantos alcanzo pues a pasarme Obviamente a los élites no soy capaz Porque ellos son muy araganes Ellos se tiran hasta esos morros re duros Pero entonces nada vamos a ver que hacemos pues Y vamos a disfrutar esto al 100 Uy familia vamos a ver ya como que emparan maos Esa trocha va a estar es pero buena Buena con deliciosa ¡Adiós! 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 este es esta botella bro mira como vas bro ah entonces yo me hago el manco para que se me pase el repro jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, vamos a ver! ¡Ah! ¡Sacajé aquí! ¡Uy! Uy, qué belleza. Ay, hermano. Uy, mano, ja. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Ya van veintiuna. Oye, oye. Me fallen. Melos, melos. Ay, mamá. Este es el que se cayó. Se cayó. ¿Qué? Yo sí vi a alguien que dio vueltas detrás mío. Uy, mano. Me dio re. Se dio un porras este huevón. ¿Usted se cayó? No, no, nada. Pero había piedras y eso. ¿Aletas? Se dio re duro. Di como tres vueltañeros. Por eso yo les digo cuando yo sentí que la bicicleta venía volando yo. Vea. No pasó nada. Nos traes, nos traes para arriba. Estamos melos. Muestre, muestre. Nos traes, nos traes. ¡Vean, tu sales! ¡Vean, tu sales! ¡Vamos! ¡Ay, dinero! ¿Qué, bañero? ¿Qué hizo? ¡Mande, mande! ¡Ay, dinero! ¡Tragilo! ¡Ay, es que hay un parado! ¿A mí me parece que te voy a comer de otra? ¡Jajaja! 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 ¡Ay, verdad! ¡Qué falta! ¡Jaja! ¡Que no lo fue! ¡Re, melo doñero! ¡Gracias a Dios! ¡Adiós Melo! ¡Adiós Melo! ¡Adiós Melo! ¡Au! ¡Pau! ¡Pau! ¡Parece que salte! Tanto que cuido los tarros Y el agua El agua El agua La vl federraña Quero asistencia Tome esa que me llevo esa ¡Añáñáñay! ¡Añáñame! ¡Añáñame! Son las caídas, ¿o qué? ¡Ya íbamos a salir! ¡Ya! ¡Chuzado! ¡Ay, Amalia! ¡Miguel Pinchado! ¡Eso es todo! Vieron el óleo de cosas, ¿no? ¡Ese! ¡Eso es todo! Están así rehechados ¡Ay! 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 Bueno, mi barriga... ¡Ay! 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 El parcero está procesando... El parcero va procesando... ¡Ay! 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 ¿Cómo vieron la cicla? Ya quedó remela, quedó al punto... La verdad me encantó... Yo soy el que estoy como que un poquito sucio... Y ya tengo que ir a bañarme también... ¡Ja, ja! Que se note que uno quiere más la cicla que hasta uno mismo... ¡Ya! ¡Ay! Y nada familia, ya saben pues... Si este video fue suagrado... Si este videíto les gustó... Espero que me ayuden con un like... Me ayuden comentando... Si no se han suscrito... Se suscriben... Y activan la campanita... Para que no se pierdan ninguno de mis videos... Las mejores energías... Y que Dios los bendiga siempre... Si yo les pa' al baño... Porque... ¡Uff! Espera la vuelta... Vean como estoy o me... No, 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 no... Ay, me caí... Me raspe por acá... Con tres melos... Vamos con toda... ¡A juego! Dios me los bendiga... Nos vemos en una próxima ocasión...